Para nosotros en Noticias RCN.com es un enorme placer tener a Pablo Garabelo, uno de los asistentes de José Pekerman en la Selección Colombia, justo junto a Néstor Lorenzo, junto a Banana Urtazur, junto al Pato Camps, Pablo Garabelo fue uno de los hombres, una de las manos derechas de José Pekerman en esa etapa gloriosa en la Selección Colombia y justamente lo tenemos acá en Noticias RCN para hablarnos de una situación de la Selección Colombia completamente distinta a lo que era en la época de José Pekerman. Ahora la Selección está pasando un momento difícil y a punto de quedar eliminada del Mundial de Qatar 2022. Un saludo para usted Pablo, ¿cómo está? Buenas tardes Santiago, buenas tardes a toda la audiencia. Es un placer volver a estar hablando con Colombia, digo Colombia entera, porque el pueblo está paralizado, esperando esta fecha seguramente. Es un gusto enorme y como les dije anteriormente, con un hincha más acá en Perú, esperando que Colombia tenga un gran partido. Profesor Garabelo, comencemos de una vez. Hablemos del juego. ¿Por qué la decadencia tan abrupta de la Selección Colombia? Es decir, ¿cuáles son las diferencias en cuanto a juego principales de José Pekerman, de la Selección de José Pekerman en cuanto a la Selección primero de Carlos Queiroz y ahora la Selección de Reynaldo Rueda? Creo que la gran diferencia con los dos grandes comandos técnicos que la Selección ha tenido después de José, tanto con Queiroz como con el señor Rueda, que son grandísimos entrenadores, fue que el equipo fue perdiendo un poquito de confianza, porque si pensamos que hace tantos partidos que no puede convertir un gol con los delanteros que ha tenido y que tiene la selección Colombia, ha agarrado muchísimos goles, ha tenido dominado al rival y no pudo convertir. Creo que la gran diferencia con una selección fue la falta de confianza que los partidos contra Ecuador y tuvimos la mala suerte de perder, pero tuvimos un partido bisagra que fue el de Uruguay, que ganamos en Barranquilla 4 a 0 y ahí el equipo tomó confianza y tuvo esa racha abrumadora, diría yo, de buena confianza, de buenos resultados. Creo que la diferencia ha sido la falta de confianza que ha sucedido en estos últimos partidos. ¿Qué se ha hecho mal con esta generación de jugadores para llegar a este punto? Es una generación buenísima. Yo creo que en todo proceso de fútbol, sea en selección, en clubes, cuando se corta un proceso y se arranca uno nuevo en el medio de las eliminatorias, a veces el jugador necesita acomodarse, a veces son dos discursos totalmente distintos, de dos grandísimos entrenadores, como les decía antes, tal vez uno más europeo y uno más sudamericano, como es Reinaldo y como ha sido Queiroz. Yo creo que a veces cambiar es necesario, pero a veces también lleva un tiempo de acomodarse, un tiempo de conocimiento, más allá que Reinaldo ha tenido alguno de estos jugadores. Yo creo que, para hacer una síntesis, a veces los cambios a mitad de camino son difíciles. La selección lo sintió. También soy consciente que mereció tener muchos más puntos de lo que tiene. Ha habido partidos que dominó, ha habido partidos que erró goles increíbles. Yo creo que con tres puntos más, no más, era una selección que hoy estaba mucho más tranquila, pero a veces esas interrupciones de proceso son las que cuestan en un todo que es una eliminatoria tan dura. Profesor, usted habla mucho del grupo y ahorita hablábamos que es casi el mismo grupo que ustedes tuvieron. ¿Cómo es este grupo desde adentro? ¿Qué cree que puede estar pasando? Bueno, usted le decía que lo anímico. ¿Y cómo pueden estar asumiendo este momento? Bueno, yo en esto sí puedo hablar con mucha autoridad. Yo creo que este grupo, y estoy convencido de este grupo, no lo hace por dinero, no lo hace por más nada que la gloria deportiva, porque cada vez que ellos venían a la selección se ponían la camiseta. Yo lo puedo decir con mucho conocimiento de causa, humildemente, pero lo he vivido. Llegaban de 12, 13 horas de Europa, se ponían la camiseta en la concentración, íbamos a Barranquilla, bueno, dejaban la vida. Yo creo que ellos están juramentando en este momento que van a ser los 180 mejores minutos de su vida, que van a dejar todo por llegar al Mundial. Estoy más que convencido que esta selección quiere volver a darle una alegría al pueblo y que ellos se sienten en falta. Ahora sí, hablemos de esa última fecha. Metámonos en esa última fecha porque va a ser doblemente especial, sino porque definiría su clasificación al Mundial frente a un viejo conocido, frente a José Pekerman. Hablemos de José. ¿Cómo cree que va a afrontar este partido contra la selección? ¿Será raro? Yo creo que José, con el corazón partido, pero siendo un tremendo profesional y viviendo esto con la pasión que lo vive y el conocimiento, va a tener el corazón partido seguramente, pero él es un gran profesional y va a hacer todo lo posible por ganar su partido. Él nunca se ha despegado de Colombia, cada vez que hablamos con él tiene los mejores recuerdos y seguramente lo va a sufrir el partido más que disfrutarlo. Pero lo que sí estoy seguro es que va a ser lo imposible para ganar porque es un ganador empedernido, como decimos nosotros. Pero bueno, no quisiera estar en la piel de él, la verdad. Hace más de un año, cuando sale Carlos Queiroz de la selección Colombia, se empieza a rumurar también con la posible vuelta de José Pekerman. ¿Usted cree que un segundo capítulo entre José y la selección Colombia pudo ser posible en su momento, aún con los mismos directivos de ahora? Yo creo que las puertas siempre están abiertas. José, como le decía anteriormente, es un enamorado de Colombia, de su gente, ni hablar del fútbol, ¿no? Él hasta lo jugó, como ustedes bien saben. Vuelvo a decir, tiene mi hija colombiana. Pero yo sí creo que las cosas, siempre hay una segunda oportunidad. Seguramente habrá tomado fuerza y reales la de José de volver. Él también se tomó un tiempo, no nos olvidemos que la pandemia afectó a todos. Era un momento delicado. José es una persona, no es un niño ya, ¿no? Entonces él tenía que sentirse tranquilo con la pandemia, con todas las demás cosas. Y por ahí no se dieron los tiempos, no se dio el destino, pero no hubiera habido demasiado problema en que hubiera vuelto. Bueno, yo siempre digo, déjame cuando me preguntan, que es un jugador con un espíritu amateur increíble. ¿Qué quiere decir eso? Él llega a la selección y es un niño, quiere jugar, quiere competir, quiere ganar, se enoja si no gana. Yo siempre digo algo, y no es por quedar bien, porque hoy estoy fuera de la selección y no me hace falta tener que quedar bien. Era de los jugadores que había que echar los entrenamientos, porque sabíamos que venía de viajar, que venía por ahí, íbamos a 40 grados de calor o 35 grados de Barranquilla y venía de Madrid con 5 grados bajo cero, que había que cuidarlo y había que echarlo del entrenamiento. Yo lo único que siento es que todo lo que logró se lo merece. Y no está, pero ¿qué decir de Radamel Falcao García? Bueno, mire, sí hubo una tristeza en la selección cuando le hablaba de cosas buenas y casas malas. Fue el día de la lesión de Falca, el día que quedó desafectado en Cardales. Un tremendo goleador, pero primero una gran persona. Parece que no solo quisiera hablar bien, pero es la verdad. Un jugador que, como le decía antes, no venían por el dinero, venían por la gloria deportiva, ese espíritu amateur de que yo le hablo de cuando uno chico y va a jugar por ganarle al rival. Y bueno, ¿qué puedo decir de El Tigre como jugador? Todo el manual, uno sigue mostrándole a sus jugadores ahora cuando están trabajando, los movimientos, definiciones de él. Y nada, el manual de jugador, una persona familiera, una persona de bien y nada, un agradecido. No se olviden que nosotros, gracias a ellos, fuimos a dos mundiales.